Llegaron los fogueos para Aspuma Generaleña. El primero fue contra Palmares el fin de semana. Estos partidos le sirven al técnico para dos aspectos. El primero, que sus jugadores en medio del entrenamiento físico tengan contacto con la pelota. Y aflojando un poco los muchachos, tenemos 15 días, dos semanas de estar con puro trabajo físico y eso a veces pone a los muchachos un poquito pesados, ese tipo de partidos sirven para ir aflojando. Y el segundo para ver algunas figuras. Algunos de las visorías, hay varios de las visorías, hay unos tres, tenemos algunos otros que queremos ver y algunos muchachos que vienen a probar, como el caso de este muchacho Josué que terminó con Zambito, estamos observándolo, Chachovilla también, Ya Nueva que terminó con Zambito, estamos observándolo. Para este nuevo campeonato Aspuma tiene una gran responsabilidad, será el único equipo representante de toda la zona sur del país y parte del Pacífico en la liga de ascenso. La zona pierde no solo Zambito ni Osa, sino también perdemos a Jacó, que era otro equipo de la zona, que también vendió la franquicia. Bueno, eso nos deja solos en la zona, pero igual, más allá de eso, nosotros siempre tratando de ser protagonistas, de luchar por el ascenso con lo que tengamos. Y los refuerzos, ¿cómo los analiza el técnico? En el caso de Salas, tenemos a este muchacho Randy, que hoy lo vi bastante bien, un muchacho que estaba con Jacob, y en el caso de Luis, pues tenemos a Jaime Valderramos, que ya está trabajando con nosotros, hoy tenía un asunto personal y tuvo que viajar a Cartago, pero Valderramos es uno de los muchachos que sí van a estar con el equipo, que ya tiene trabajo, ya tiene una semana de trabajo, que es de mucha experiencia, tanto en segunda como en primera. El campeonato de Liga de Ascenso comenzará en unas cuatro semanas.